Buenos días, me llamo Nicolás Vaiparó, soy profesor a la Ecole Pratique de Eudes d'Etudes en París. Mi cátedra se titula Historia de la Ciencia en el Occidente Medieval. Hoy voy a hablar de una cuestión que me ha interesado mucho, la distinción en la ciencia escolástica medieval entre naturaleza universal y naturaleza particular. Aristóteles había excluido del interior del cosmos, ya sea interno a un cuerpo o separado, había excluido el vacío. En el libro cuarto de la Física, Aristóteles trata de la cuestión del vacío después de la del lugar. En Aristóteles no hay un espacio tridimensional, sino que hay lugares. El lugar de un objeto, A, se define como el límite del cuerpo, B, que encierra el cuerpo localizado, A. Así, el lugar de mi mano es el límite del aire que encierra mi mano. El vacío sería un lugar vacío y éste no existe. Para Aristóteles, no sólo el vacío no es necesario para el movimiento, sino que si hubiese el vacío, pues el movimiento no podría existir. Así, la ausencia del vacío en la naturaleza es fundamental para la física aristotélica. El vacío contradeciría dos principios fundamentales del sistema de la naturaleza, según Aristóteles. En primer lugar, porque un espacio indeterminado, sin arriba, sin abajo, como sería un espacio vacío, haría imposible el movimiento. En segundo lugar, porque la contigüedad de todos los cuerpos en el cosmos es una condición sine qua non de cualquier acción concebida como la aplicación de un agente a un paciente por contacto. Algo que produce una acción y algo que recibe esta acción. En ambos casos, la presencia de un solo vacío supondría una brecha en el universo que destruiría su orden universal. Como se sabe, después de las traducciones del siglo XII, del corpus aristotélico en latín, desde el griego o desde el árabe, la ciencia que se enseña en las universidades del mundo occidental, universidades que, como se sabe, aparecen desde el principio del siglo XIII, esta ciencia escolástica es una ciencia que es esencialmente aristotélica. Las obras de Aristóteles, en particular su física, son comentadas por maestros universitarios. Se ha conservado un gran número de comentarios de maestros conocidos, desconocidos o anónimos. Las bibliotecas europeas conservan muchos comentarios inéditos en manuscritos. He consultado a muchos de ellos para ese trabajo. Basándose en la imposibilidad del vacío, según Aristóteles, los autores latinos medievales desarrollaron el concepto de horror al vacío. Como ya había dicho Edouard Grant, el gran historiador americano de la física medieval, la expresión y la idea del horror al vacío aparecen en el mundo latino en el siglo XIII. La naturaleza está dotada, pues, de un extraño principio dinámico que consiste en que, en cuanto amenaza un vacío, todo lo que hay en ella se pone en marcha para impedir su formación. Desde el trabajo del gran historiador y filósofo de la ciencia Pierre Duhem, a finales del siglo XIX, conocemos la explicación que puso el franciscano Roger Bacon en el siglo XIII. La naturaleza es la naturaleza universal la que explica el funcionamiento del horror al vacío. Esto puede verse, por ejemplo, con el experimento de lo que se llama en latino La cantaplora es un recipiente con una pequeña abertura en la parte superior y pequeños agujeros en el fondo como una regadera. La cantaplora se sumerge completamente en el agua y la abertura superior se cierra con el pulgar. Al sacar la cantaplora, el embudo divinatero, del agua, como el agua es más pesada que el aire, debería caer, pero no cae. ¿Y por qué no cae? ¿Por qué no se cae? Si el agua cayera, como el aire, no puede entrar desde arriba, ya que el pulgar cierra el orificio superior, pues, si el agua cayera, como el aire no puede entrar, se formaría un vacío en el interior de este recipiente. Así, el olor al vacío explica este extraño fenómeno del agua que permanece suspendida sin caer. Es la naturaleza universal la que es la causa de este fenómeno. Esto es lo que explica Roger Bacon. En resumen, hay dos naturalezas. Una naturaleza particular y una naturaleza universal. La naturaleza particular es específica de cada elemento. Los elementos pesados, como la tierra o el agua, o los cuerpos pesados, donde domina un elemento pesado, como la tierra, estos cuerpos se mueven naturalmente hacia abajo, hacia el centro de la tierra. Los elementos ligeros, como el aire o el fuego, o cuerpos donde estos elementos dominan, tienen un movimiento centrífugo en relación con el centro de la tierra. Es decir, que estos cuerpos se mueven hacia arriba. Por su naturaleza particular, de cuerpo pesado, el agua debe caer. Pero hay la naturaleza universal. La naturaleza universal quiere salvar la continuidad y la plenitud del orden del universo. Por lo tanto, la naturaleza universal interviene y contrarresta la naturaleza particular, obligando al agua a permanecer en suspensión. Esto quiere decir que la naturaleza universal contradice, va en contra de la acción de la naturaleza particular. Duem y Grant habían indicado todo esto, pero el problema es que ninguno de ellos entendió el origen de esta distinción entre naturaleza universal y naturaleza particular para explicar el olor del vacío. Creo que he encontrado el origen de esta distinción. Quiero decir, gracias a los trabajos, al trabajo de Duem y Grant, pude yo ir un poco más allá, pero, por supuesto, tengo un respeto inmenso frente al trabajo extraordinario de Eduard Grant. Creo que he encontrado el origen de esta distinción, pues, yo hice una rectificación en la interpretación de una alusión que hace Roger Bacon y así descubrí la fuente de Roger Bacon. Esta fuente es Avicenna, el gran filosofo de lengua árabe. Más concretamente, se trata de la física y de la metafísica del Kitab al-Shifa de Avicenna, la suma filosófica de Avicenna. Estos libros habían sido traducidos en latín, así que Roger Bacon pudo leerlos. Pero Avicenna, en estas dos obras, no había utilizado esa distinción en relación con el vacío, tratado en el libro cuarto de la física de Aristóteles, sino con la finalidad de la naturaleza tratado al final del libro segundo de la física de Aristóteles. Así, Avicenna había utilizado la distinción entre naturaleza universal y naturaleza particular para explicar no el horror al vacío, sino otras dos cosas muy diferentes, la muerte y las anomalías naturales. Las anomalías naturales. La muerte. Primero, la naturaleza particular de un individuo, por ejemplo, Sócrates, quiere preservar a Sócrates y hacer que Sócrates no muera. La naturaleza universal es la que hace morir a Sócrates. La muerte de este individuo está programada por la naturaleza universal por dos razones. Por un lado, para la felicidad del alma de este individuo, Sócrates, y por otro, para que los otros hombres que van a nacer puedan encontrar espacio y alimentos suficientes en este mundo. El objetivo de la naturaleza universal es que al menos un individuo de todas las especies siga existiendo y esta permanencia sólo puede lograrse mediante una sucesión infinita. Una sucesión infinita. Segundo, las anomalías naturales. Avicenna había también explicado por la naturaleza universal el nacimiento de algunos individuos con seis dedos. La naturaleza universal da a toda la materia la forma que le conviene respetando exactamente la cantidad de materia. Pero, si por accidente hay una sobreabundancia de la materia que ha de recibir la forma, la forma de los cinco dedos, la naturaleza universal permite excepcionalmente la formación de un sexto dedo. Así, Roger Bacon en el ciclo trece ha tomado de Avicenna este uso de las esta distinción entre naturaleza universal y naturaleza particular, pero Bacon innova, hace una nueva cosa porque aplica esta distinción a la cuestión del horror al vacío, lo que no había hecho Avicenna. Esto es realmente una novedad introducida por Roger Bacon. La distinción entre naturaleza particular y naturaleza universal desempeña un papel comparable en todos los ámbitos en los que opera, anomalías naturales, muerte o horror al vacío. Siempre su papel es reintegrar un fenómeno que parece desviarse de la naturaleza, integrarlo en una naturaleza definida al más alto nivel, el de lo universal. Esta conexión entre los diferentes usos de esta distinción, este descubrimiento, me permitió ampliar la reflexión sobre el horror al vacío. En los comentarios sobre la física he tenido en cuenta no sólo el libro cuarto que trata del vacío, sino también del libro dos y de otras secciones del libro cuarto, por ejemplo, en relación con el lugar natural. Esta ampliación de la investigación me ha permitido hacer algunos descubrimientos. Resumiré brevemente la evolución de las explicaciones del horror al vacío tal como he podido reconstruirla analizando el corpus de los comentarios a la física. Antes de su comentario se puede preguntar ¿pero qué es esta naturaleza universal? En realidad Bacon da dos definiciones diferentes. En una de sus obras más antiguas el comentario de la física fechado hacia 1250 pero también en los Comunia Naturalium de los años 60 Roger Bacon define la naturaleza universal como un principio trascendente como una influencia celestial. pero en una obra posterior como el Opus Tertium acabando en 67 68 Bacon define la naturaleza universal como una naturaleza común es decir una naturaleza común a todos los cuerpos por qué son cuerpos en cuántos son cuerpos a medida en que son cuerpos y como cuerpos todos estos cuerpos buscan permanecer en contacto entre sí y no permitir que exista un vacío entre ellos así volviendo al ejemplo de la cantaplora hay dos naturalezas en el agua como cuerpo relativamente pesado el agua tiende a caer pero como cuerpo tomado en un sentido general el agua tiene a permanecer en contacto con la pared superior del recipiente para que no haya vacío dos definiciones en la obra de Bacon los comentarios ingleses del ciclo 13 están marcados por la influencia del comentario a la física de Bacon los maestros ingleses evocan en relación con el vacío y el lugar natural esta naturaleza universal concebida más bien concebida como una virtud celestial la primera definición de Bacon los comentarios parisinos de finales del ciclo 13 y principios del ciclo 14 parecen más diversos en esta cuestión algunos parecen ir hacia la idea de un desalojo del vacío a causa de la naturaleza corporea propia se avanza hacia la segunda concepción o sea la concepción más horizontal o inmanente de la explicación del horror de al vacío estos comentarios algunos de ellos parecen ir hacia la segunda definición dada por Bacon estos dos caminos estas dos vías se radicalizan en dos autores Walter Burley y Jean Buridan el filósofo inglés Walter Burley en un comentario inédito lleva así a su extremo la primera definición de Bacon es decir una causa trascendente que actúa desde arriba sobre el orden natural Walter Burley explica que la naturaleza universal es una causa primera que pone en marcha un orden universal que en sí mismo excluye cualquier vacío en cambio el gran filósofo francés Jean Buridan sigue la dirección dada por la segunda definición de Bacon es decir una concepción horizontal de la naturaleza universal imanente es la naturaleza común a todos los cuerpos en cuanto son cuerpos en cuanto cuerpos la distinción entre naturaleza universal y naturaleza particular también se sigue utilizando para explicar las anomalías naturales pero el binomio naturaleza universal naturaleza particular puede ser utilizado de forma diferente de manera diferente según los autores Roger Bacon siguiendo a Avicena había desarrollado una explicación completa de la formación del sexto dedo en el libro de los comunias natural dice Bacon si hay un exceso de materia ¿por qué la naturaleza produce un sexto dedo? ¿cómo puede la naturaleza producir una anomalía? ¿cómo puede la naturaleza producir un error sin proponérselo como objetivo? hay que suponer que existe una intención que la naturaleza pretende producir un bien porque la naturaleza no se detiene después de producir el quinto dedo de la mano de hecho si la naturaleza produce un sexto dedo no es porque este sexto dedo es el objetivo principal y esencial no sino que es para que la materia informe sin forma residual no se pudra y acabe corrompiendo los otros dedos los otros dedos así el objetivo que se persigue no es el sexto dedo sino la salvaguardia de los otros cinco dedos por lo tanto el sexto dedo no se produce per se esencialmente por la naturaleza no es producido esencialmente como objetivo esencial primero de la naturaleza universal sino por accidente el papel la función de la naturaleza universal en la producción del monstruo es muy diferente en el comentario de Alberto de Sajonía sobre la física fechado hacia 1350 1351 un poco después 1351 tras una compleja explicación basada en la lógica Alberto de Sajonía explica que la naturaleza universal produce intencionalmente la anomalía natural o el monstruo no por accidente sino realmente como un objetivo por sí mismo el hecho de que haya monstruos se justifica nos dice Alberto de Sajonía para el ornamento del universo una idea que no es en sí misma nueva pero que indica en ese contexto que efectivamente intencionalmente sabiendo de antemano que va a ser un monstruo la naturaleza universal produce este monstruo Alberto de Sajonía hace una comparación con el maestro de un estudio de arte que instruye a su asistente para que pinte una parte de la imagen pero esa parte ese pedazo de imagen esa parte parece muy fea el ayudante no conoce la imagen global y por eso le disgusta mucho tener que pintar este pedazo esta parte que le parece fea en resumen el asistente pinta esta parte de la imagen correctamente pero en contra de sus deseos sin el embargo alrededor de esta pequeña parte de imagen que ejecuta el ayudante se pintan otras partes de la imagen y al final el conjunto representado da como resultado una imagen global de gran hermosura de gran belleza el maestro de la obra lo sabía de antemano mientras que su ayudante no al igual que el maestro de la obra la naturaleza universal sabe de antemano que a partir de este monstruo el universo se hace más hermoso y por lo tanto tiene como objetivo la producción del monstruo pero el agente que desconoce el resultado final es decir la naturaleza particular no tiene el monstruo como objetivo de hecho Alberto de Sajoña se inspira aquí claramente aunque no de forma explícita y no identificado por su editor se inspira de un pasaje del De Ordine de San Agustín San Agustín en un capítulo del De Ordine el capítulo 2 de la primera parte cuestiona los límites de la razón humana para conocer el orden de las cosas tal como Dios lo quiso San Agustín utiliza el ejemplo de un hombre cuya vista es tan pobre que solo puede ver una zona muy pequeña de un mosaico este hombre de vista limitada reprocharía al artista de haber ordenado mal las diferentes piezas del mosaico mientras que es él quien no puede ver al mismo tiempo estas partes del mosaico que se armonizan en una figura de hermosura de belleza formando un todo Alberto de Sajoña utilizó este pasaje de San Agustín pero ya pasando del mosaico a la pintura para explicar los papeles respectivos de la naturaleza universal y de la naturaleza particular la comparación con la obra de arte es más que una comparación la diversidad del monstruo es una contribución a la hermosura a la belleza a la armonía del mundo para Roger Bacon el sexto dedo era un último recurso la naturaleza forma el sexto dedo para evitar que el material que se queda se pudra y destruya los otros cinco dedos para Alberto de Sajoña en cambio la naturaleza universal quiere realmente intencionalmente producir una anomalía o un monstruo para contribuir a la armonía estética universal conclusión la distinción entre naturaleza universal y naturaleza particular permitía así reintegrar en el orden universal los fenómenos que por una parte parecían existir como una cosa natural pero por otra parte parecían tener una causa natural pero que por otra parte parecían desviarse del orden natural eran fenómenos extraños no parecía ser al exterior de naturaleza pero no se podía entender cómo la naturaleza podía producir estos fenómenos nacido de la reflexión de Arisena sobre la muerte y la anomalía natural esta distinción naturaleza universal naturaleza particular entra con Roger Bacon en el ámbito de la reflexión sobre el horror al vacío en naturaleza hay otros usos que no tengo tiempo de comentar pero espero haber dado una idea de la importancia de la distinción entre naturaleza universal y naturaleza particular en los esfuerzos de los esfuerzos de los científicos medievales que querían dar cuenta racionalmente de los fenómenos naturales y así incluir en esta racionalización los fenómenos más difíciles de explicar gracias por su atención y